Por ahí mandamos mis saludos para la familia García Hernández Allá en San Agustín Chayunco, especialmente para la señora Odilia Fue en Michoacán, Guajaja, presente lo recoyó Un 16 de septiembre de esta tragedia pasó El corazón remolino a la lágrima golpeó El corazón remolino a la lágrima golpeó La lágrima le montó al famoso de Bolívar Un ejemplar peligroso por muchos muy conocido 5.30 de la tarde y el toro golpeaba a Isidro 5.30 de la tarde y el toro golpeaba a Isidro Toda la gente gritaba, gritaba desesperada Que le tuvieran al toro para salvar a la lágrima Que sangraba borbollones, su cara bien destrozada Que sangraba borbollones, su cara bien destrozada Lo llevaron de inmediato A la enfermería del pueblo Que la enfermera les dijo Este caso está muy serio Llévenlo a Camiltepe Porque ya se está muriendo Llévenlo a Camiltepe Llévenlo a Camiltepe Porque ya se está muriendo Sus familiares y amigos De Chayucó y de Chihuacán A Camil se lo llevaron Derechito al hospital Y los doctores dijeron No lo podremos salvar Y los doctores dijeron No lo podremos salvar Y estos saludos van especiales Para toda nuestra gente En Santa Catarina, Mechoacán San Agustín, Chayucó Y San Cristóbal Lo llevaron a Capurbo Todos pidiendo de adiós Que allá se lo recibieran Y Dios se los concedió Lo operaron de inmediato Fue imposible, lo aguantó Lo operaron de inmediato Fue imposible, se murió Veinticinco de septiembre Mero el día de su cepedo Llegaron a Chayucó Jinetes y ganaderos A darle el último adiós A un jinete y gran compañero A darle el último adiós A un jinete y gran compañero Como última despedida En su pueblo lo pasearon Antes de irlo a secundar También lo homenajearon Y allá en el rodeo del pueblo Todititos le lloraron Y allá en el rodeo del pueblo Todititos le lloraron Veinticinco de septiembre Veinticinco de septiembre Jamás lo voy a olvidar Porque el pueblo de Chayucó Siempre te recordará Y sin drogas y Hernández Que en tu alma descansa en paz Tus padres y tus hermanos Siempre te recordará Y allá en el rodeo del pueblo Y allá en el rodeo del pueblo Y allá en el rodeo del pueblo De una niña